He sido sometida a un escarnio público de manera innecesaria. Es la palabra de la jueza Roxana Castro Álvarez. Yo sí me siento afectada porque me han atacado en las redes sociales, atacando mi integridad como magistrada, atacando mi integridad como mujer. La magistrada rompe por primera vez su silencio para contar los motivos que la llevaron a rechazar los nueve meses de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público. Para Francesco Mogollón Piña, alias Maldito Frank, por el presunto delito de tenencia ilegal de armas. El venezolano además es indicado de estar detrás del secuestro y asesinato del empresario Maquiavelli Laura en Santa Anita. Una polémica decisión que ha generado indignación, en especial para los familiares del empresario Maquiavelli Laura, quienes desde algún lugar que no revelaremos por seguridad, nos cuentan que no quieren volver a Lima por las amenazas. En qué circunstancias nosotros estamos viviendo, en las cuales estos delincuentes salen en libertad y nosotros tenemos que estar viviendo escondidos, huyendo de nuestro propio hogar. Yo he decidido, yo he resuelto que sí existen elementos de convicción graves y fundados que vinculan al señor Mogollón Piña con el delito de tenencia ilegal de armas y municiones. Pese a que reconoció que hay suficientes pruebas para condenar al maldito Frank, la jueza decidió liberarlo. En poder del acusado se encontró arma y municiones. Según Zucamec, Francesco Mogollón no tiene licencia para portar armas. La pedista de absorción atómica que dice que el señor presenta restos de antimonio, varios y otro elemento químico, plomo, que son indicativos o indiciables de que el señor ha usado armas. Entonces, yo no he dicho que no hay evidencia que vincule al imputado con los derechos delictivos. Yo he concluido que sí. Increíblemente, la jueza le dio libertad porque le encontró arraigo familiar y laboral, ya que, según dijo, el acusado trabajaba haciendo taxi con el mismo vehículo donde se halló las armas ilegales. El señor tiene arraigo laboral a mi criterio. ¿Por qué? Porque el señor tiene un contrato de alquiler-venta de un vehículo, que es el vehículo en el que se le ha intervenido, en donde él hace el servicio de taxi. Roxana Castro Álvarez se suma a la larga lista de jueces y fiscales que en los últimos siete meses liberaron a 69 presuntos delincuentes, como la jueza Leni Zapata, quien fue destituida por liberar a siete venezolanos capturados en el búnker de Pachacamac con armas y granadas. Se va a declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva. Un sujeto extranjero con la cantidad de delincuencia extranjera que hay en el Perú detenido con arma de fuego y al habersele hecho la absorción atómica sale positivo para haber usado el arma de fuego, es un sujeto peligroso para nuestra sociedad. La jueza se habría apresurado y no habría aplicado la normatividad procesal correspondiente para el caso concreto. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se ha unido al pedido del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, para que los jueces que liberen a criminales sean inhabilitados de por vida. ¡Gracias! ¡Gracias!